Este pasaje del profeta Isaías que escuchamos en la primera lectura, capítulo 40, el pueblo de Israel está viviendo una situación muy particular, y esa situación se llama el destierro. Cuando Nauconosor invadió Israel, o bueno, Judá, la tribu de Judá, la tribu del sur, y se lleva deportado a este pueblo a Babilonia. Y en esa crisis, en esa angustia, pues por supuesto ven vislumbrar la liberación cuando comienza a surgir otro imperio, va a ser el imperio persa con Ciro. Bien, y en medio de ese destierro, en medio de esa angustia, es que se escribe este texto, o se recoge, o recoge esta situación particular del destierro. Y el pueblo de Israel, en otra manera vive lo que al ser humano le puede acontecer y nos puede pasar a ustedes y a mí, y bueno, y a cada oyente, y es llegarnos a cansar en la vida. Ahora, el cansancio, voy a tratar de explicarme brevemente en esto. Las adversidades a veces no solo son externas. Las situaciones a veces económicas, las situaciones a veces políticas, de seguridad, social, etc. pueden agredir el interior del ser humano. Pero también las realidades internas, que se juntan, por supuesto que se articulan, tanto realidades externas como realidades internas. Por ejemplo, a veces la situación de salud, a veces nuestros estados depresivos, en fin, que son realidades propias del ser humano. Pero todo eso puede llevar a que, a que el ser humano quiera claudicar en la vida. A veces, como decimos el dicho, ¿no? Tirar la toalla, ¿no? Ya uno se puede llegar a qué? A cansar. Y uno dice, ¿y para qué sigo luchando si esto no va a cambiar? Entonces, como que tenemos la dependencia a veces de sentirnos derrotados. Y nos faltan las fuerzas. Porque somos seres humanos, que nos afecta, vuelvo y digo, tanto las realidades externas como las realidades particulares, propias. Y entonces, a veces le entra a uno como la jartera, el cansancio, y uno a veces, ese cansancio puede incluso afectar la relación con Dios, ¿no? Y uno dice, ¿yo para qué le sigo rezando al Señor si esto no va a cambiar? Y esto ya para qué tal cosa. Y esto como que uno no visualiza un horizonte mejor, ¿no? Y a veces uno no ve, no percibe, tanto en el cercano como en mediano plazo, que las cosas vayan a cambiar. Y entonces uno dice, ¿y para qué sigo por ahí? Uno se puede llegar a qué? A desalentar. Porque esa es la condición humana. Desalentarse. Y entonces es cuando a nosotros nos hacen falta las fuerzas para seguir luchando. Nos hacen falta las fuerzas para seguir luchando. Incluso el profeta dice, ¿no? Incluso los jóvenes, incluso aquellos que pueden tener la vitalidad, ¿no? De la juventud. En plan, ustedes ven que uno cuando ya va llegando a los 100, 150 años, a uno le va faltando como las fuerzas. Un tricito, ¿no? Un tricito. Pero cuando uno tiene 15, 16 años, eso uno hace una cosa y otra. Incluso ustedes, los niños, ¿no? Los niños eso juegan y juegan y parece que nunca se cansaran, ¿no? Eso es lo que hace como el paralelo, ¿no? El profeta dice, es que incluso hasta los mismos jóvenes pueden llegar a qué? A cansarse. Es que es incluso. Pueden llegar a generar el cansancio y la falta de fuerzas para uno seguir, ¿qué? En pie. Incluso en el camino del Señor. Le pueden llegar a faltar a uno, ¿qué? Las fuerzas para seguir ahí. Seguir ahí. Y quiere entonces uno claudicar. Claudicar. Claro que eso no le sucede a ustedes. No, no, no. Ustedes son personas muy santas, por supuesto. Pero a uno y la gente del común. Más o menos sería la cosa. Segundo aspecto. Y ante esa realidad humana, y ante la realidad por la cual está pasando Israel, por supuesto. ¿Qué dice el profeta? Que él dice, pues miren a Dios. Miren a Dios. ¿Por qué dudas de él? Y comienza a enumerar como muchas cosas de Dios, ¿no? Voy a identificar una que otra. Dice, él es el Dios creador. Usted no se da cuenta de esta creación. Él lo creó. Él la hizo. A sus ejércitos lo llama por su nombre. Él es el Dios creador. Es decir, Dios es un Dios poderoso. Dios ha creado todo esto. Y no solo lo ha creado, nos lo ha dado a nosotros, nos lo ha entregado. Y ese es como el punto de partida para el profeta. Miren la creación. Miren la creación. Todo esto, obra, hechura de la mano de un Dios poderoso. Y de ahí entonces el profeta dice, si ese es el Dios creador, que detrás se esconde ese Dios poderoso, ese Dios poderoso, no se cansa. Siempre estará ahí. Él no claudica. Él no se cansa de nosotros. Él no se fatiga de nosotros. Él no claudica ante nosotros. No, al contrario, permanece que, fiel. Permanece fiel al ser humano. Y permanece fiel a nosotros. Independientemente por la situación, por la que le estemos pasando, ustedes y yo, Él permanece que, ahí fiel. Ahí en nuestro lado. Ustedes han escuchado, en varias oportunidades, ese cuentico de las huellas, que dice que un hombre soñó, y en el sueño le mostraba que Dios lo acompañaba a él en la vida, y eran esas dos pares de huellas, de dos personas que caminaban. Y de pronto él veía que en los momentos difíciles, en los momentos angustiosos, sólo había un par de huellas. Y entonces él le hacía el reclamo a Dios. Señor, ¿cómo es que tú me abandonaste en esos momentos difíciles de mi existencia? Y él decía, no. Al contrario, era yo el que te llevaba cargado. Es decir, era el que nos protegía. Era el que estaba con nosotros. Entonces es el Dios creador. Y detrás de ese Dios creador, se esconde un Dios poderoso. ¿Qué qué? Que acompaña. Que está con el ser humano. Que vive con el ser humano. Por eso dice así. El que cuenta y despliega su ejército, y a cada uno lo llama por su nombre, es tan grande en su poder, tan robusta su fuerza, que no falta ninguno. ¿Por qué andas hablando, Jacob, y diciendo, Israel, mi suerte está oculta al Señor, mi Dios ignora mi causa? Es eso. ¿Por qué dices? Es decir, es el Dios que está con nosotros, que se fija, a pesar que es el gran creador, el creador del universo. Uno podría decir, y Dios, ¿qué se va a fijar en mí? Mi realidad se le oculta a Dios. Es decir, Dios, ¿qué va a saber de mi situación? Como decía alguna vez un niño, le decía el papá, ¿no? Le preguntaba al papá, papá, ¿cuántos millones de habitantes tiene el mundo? Y entonces el papá le decía, miles de millones de personas. ¿Cuántos planetas hay en el universo? Miles de millones. Y entonces el muchachito le decía, ¿y tú crees que Dios te escuchará con tanta gente y con tantos planetas? Entonces el papá recogía un dicho oriental, árabe parece ser, que decía, Dios se fija en una hormiguita negra, sobre una piedra negra, en una noche negra. Es decir, sabe de nosotros, conoce nuestras realidades. Es el Dios poderoso, el creador, que se esconde un Dios poderoso, que acompaña al ser humano, y conoce su realidad. La conoce. La conoce. Tercer aspecto. Por eso Jesús hoy hace una invitación. Y nos dice, vengan. Vengan ustedes. Que no solo tienen el peso de una ley, el yugo era la ley, por supuesto, de Israel, toda esa ley, que en una u otra manera también esclavizaba. Vengan ustedes. No solo los que cargan con todas estas normas, con todas estas leyes, sino también con toda su realidad humana. Vengan. Vengan y carguen con mi yugo. Que mi carga es ligera. Mi yugo es llevadero. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde corazón. ¿Qué significa eso? Un Dios que nos invita a que, a que si nosotros queremos claudicar, a que si nosotros queremos a veces desfallecer, descubrir en el Señor nuevas fuerzas. nuevas fuerzas. Decirle, Señor, en todo momento, en toda circunstancia, dame nuevas fuerzas. a veces en los momentos en que uno dice, ¿y qué te has hecho, Señor? Señor, dame nuevas fuerzas. Señor, me hacen falta fuerzas para seguir adelante. a veces, Señor, nos aprieta el cansancio de la vida. Señor, dame nuevas fuerzas. El Señor viene en esta Navidad. El Señor se acerca, nos estamos preparando en este tiempo del Adviento para la venida del Señor. y decirle, Señor, solo en Ti tendré, tengo nuevas fuerzas. Solo en Ti podré tener nuevas fuerzas. Hoy tengo, mañana, pasado mañana, y toda mi vida, tendré nuevas fuerzas. Volvamos a Él. Por eso es que ustedes y yo venimos a la Eucaristía o sintonizamos la radio para escuchar la palabra. Para decir, Señor, yo lleno mi vida de Ti. Yo la lleno. Yo lleno mi corazón de Ti. Porque Tú eres el único que me dará nuevas fuerzas. Solo Tú. Por eso así terminaba el texto, ¿no? ¿Acaso no lo sabes? Es que no lo has oído. El Señor es un Dios eterno y creó los confines del orden. No se cansa, no se fatiga. Es insondable su inteligencia. Él da fuerza al cansado, acrecienta el vigor del inválido. Se cansan los muchachos, se fatigan, los jóvenes tropiezan y facilan. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Echan alas como las águilas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse. Tenemos nuevas fuerzas en el Señor. Y quisiera terminar con esto. Pero yo creo que uno al renovar las fuerzas, al renovar las fuerzas en Dios, adquiere como un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso que ustedes y yo adquirimos? Yo siento que el compromiso que adquirimos es llevar esas nuevas fuerzas a los que están cansados y agobiados. Ese es el trabajo. Es decir, yo renuevo las fuerzas, como decía el profeta Isaías. Señor, yo renuevo las fuerzas en ti. Señor, y me aprieta el cansancio. Señor, también nos da fuerzas. Pero no es seguir mirándonos a nosotros. Es saber que alguien que está a nuestro lado necesita también la fuerza de Dios. Y es poder olvidarse uno a veces del cansancio, olvidarse uno a veces del corazón que lo tiene medio arrugado. Olvidarse un poquito, dejarse de mirar un trocito a uno y mirar al otro que necesita de nosotros. Y por eso es como la tarea que quisiera dejarles en esta mañana a ustedes. Tarea para resolver en casa o donde usted vaya. Tareita. Así le decía a uno en el colegio, ¿no? Tarea. Entonces uno coloca saca el cuaderno. Tarea. Primero, haga tal cosa. Entonces, tarea. Hable en este día a alguien de Dios. Hablele. Cuéntele. Que así como su corazón cambió en el Señor, el corazón de Él también puede cambiar. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Porque nos has salvado en la cruz. Gracias, Padre, porque nos has dado esta creación. Gracias porque nos has creado. Señor Jesús, Tú conoces nuestra fragilidad. Tú sabes de qué estamos hechos. y a veces, Señor, aprieta el cansancio. A veces queremos claudicar como seres humanos. Danos Tu fuerza, Señor. Danos la alegría de Tu compañía. Danos la alegría de ser conscientes de que Tú vas con nosotros y que en Ti podemos renovar nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, a descubrirte en cada instante, en cada momento. Encontrará en Ti, Señor, la fuerza necesaria para seguir luchando. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, danos la fuerza para seguir adelante. Danos Tu fuerza, Señor. Aliéntanos con la fuerza de Tu amor, con la fuerza de Tu Espíritu. Tú vienes, Señor. Te acercas todos los días a nosotros. trae contigo, Señor, una nueva esperanza que se vislumbre en lo más profundo de nuestro corazón y nos aliente el corazón. Sorpréndenos cada mañana, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor. Danos Tu fuerza. en Ti nos queremos gozar, Señor. Así a Ti queremos levantar nuestra alma, nuestro corazón. A Ti, Señor, el Creador de todo, el que nos regala cada día, cada mañana. a Ti, te pedimos danos Tu fuerza. el Creador de todas, Dios, Dios, y or le Dios.